Me llamo Jacobin Mayor, nací aquí en Saloníquia atrás de 70 años. Mi familia ella misma es de Saloníquia. Parece que las raciones de nuestra familia son de Mallorca, que vinimos aquí o antes de 1492 o después. En 1492 no se sabe exactamente. Nuestra patria estuvo siempre la ciudad de Saloníquia y no la nación, porque aquí había antes los bizantios, los romeos, los bizantios, los gregos, después los romeos, después vinieron los bizantios, después vinieron los venecianos, los de Venecia, después vinieron por Olmosquimat, por casi 500 años los turcos, los otomanos, fin al 1912, cuando la ciudad se liberó de los gregos y desde entonces la ciudad de Saloníquia es una ciudad grega. Y yo personalmente y mis parientes nacimos en Saloníquia grega. Quiere decir que desde el momento en que nacimos somos súbditos gregos y desde entonces toda la cultura que tomamos en la escuela, la cultura de base es siempre la cultura grega, después que hubo, en 1943, la exterminación de los gregos de Saloníquia, entonces había 60.000 gregos en Saloníquia que fueron exterminados todos en los campos de Polonia, de Auschwitz-Pirkenau. Toda la familia de la parte de mi padre murió ahí, el único que sobrevivió era mi padre y como él y otros 1.500 personas que decidieron volver a partir de los campos después de la guerra y empezaron desde el empecillo a construir la comunitad de Saloníquia que antes de la guerra tenía de los 25% al 30% de la población de esta ciudad. Era muy difícil porque tuvieron que hacer una nueva comunidad sin medios económicos, sin la masa que se quería por hacer una nueva cultura o continuar la cultura vieja. Y entonces la parte importante de la cultura, que era la lengua que hablaban los judíos de Salomí, que era la lengua español que estamos hablando ahora, que la llaman ladino, la llaman judésmo, la llaman judío español. Aquí entre nosotros siempre hablamos español. Esta lengua la hablaban solo los parientes de la generación mía. Después de la generación mía, los parientes no hablaban más el judío español. Y por esto ahora hay muy pocos en Salón y Calomanco que pueden hablar esta lengua. Tanto menos leerla, meldarla, porque las viejas escrituras que había en judío español eran un tipo de alfabeto hebraico. Y hoy no hay mucha gente que lo pueden meldar. Y por esto esta cultura, desgraciadamente, no creo que va a durar fino a la fin de este século. Los que podemos hablar, hablamos más, como hablo y yo no tengo mucha facilidad a hablar, porque no tenemos la posibilidad de hablar cada día. Cuando los parientes vivían podíamos hablar, ahora ni los parientes que viven, ahora no podemos más hablar de él. Y esto es por la lengua, esto es. La comunidad hizo unos cuantos esfuerzos para revivir el uso de esta lengua. Y había, teníamos interés al empecilio, pero parece que la nueva generación tiene otras cosas más importantes de ocuparse. Y por esto no continuamos más este esfuerzo. Cuando tenemos la oportunidad, ayudamos a todos los que se interesan en esta lengua, en esta cultura. Y esperamos que se van a hacer, y en el futuro, esfuerzos más grandes para, a lo manco, no dejar esta lengua morir. Gracias. 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 Gracias.